X4 Jaja X3 Ah, ya vio, vio, no mames se cargaron vie me tiran un chingo En el de tecnarias we Deja, voy es a orinar Vale Quiero a una chica, a una chica Gracias. 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 Ahora. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bajale tu micrófono. Eh, wey. Sí, wey. Wey, se me hace que me voy a poner bazooka a la verga, wey. Basta de entrenamiento. Es hora de enfrentarse al enemigo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién te crees, wey? Soy guapo, mamón. Me la pelan todos los. Es perfecto, lo sé. Mira, perra. ¿Vamos, wey? Sí. ¡Alto en cinco segundos! ¡Aquí! ¡Está un poco morrado, pero sí que estoy cojo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gaz acercándose a tu posición! ¡Te recomiendo moverse! ¡Ah! 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 ¡Aquí la alas ya voló! ¿O no? No, wey, si pudiera disparar en el aire ya me hubiera batido un puñetado, wey A decir a este que va aquí, este ya me lo hubiera batido a la BR Abatele, abatele ¿En el tren? 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 ¿O qué? Sí, empecé Se ha caído la banda, se ha caído la banda, se ha caído la banda, se ha caído un pendejo, se ha caído un pendejo No, ya tengo otro La misión principal es eliminar a todos los objetivos Mate uno Aquí tengo varias bandas, wey, nada más ya me dejaron manitos Ey, ya me bajé, ya me bajé, ya me fallé Ahí mire uno, están en este edificio, en el frente de ti Eh, perro, deja algo, vete a la verga, wey ¿Quién eres tú, a la verga? Ja, ja, ja Ey, este ya hueá arrasta, wey, a la barra, wey Aguantarse a que llegue ya No deja nadie, no deja nada pa'l twerk No, ya, me bajó este wey Aguale, 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 hay más Hay más, van, hay más, hay más Ah, cabrón, no te pago el revuelo, verga Ahí viene, ahí viene Estoy bien Vente, Javor, vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente Hay otro, wey ¿Estamos aquí? Ah, perro Sí, wey Vente, 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 vente Se ven Ahí te lo está viendo, esa vez Ahí es bala, bala No tengo bala Se ve, se ve, se ve Parale, disparale, disparale, disparale No, hay que... me va a matar Me va a matar a Mokos Realmente Panela a la izquierda, nos escuché Tu compañero de pelotón ya está en el lag Si sobrevive, se redesplegará ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo lo haces ahorita ha sido? Tu compañero de pelotón entró al gulag Sobrevivir le permitirá redesplegar Solo dile sola No pude ayudarte, güey, porque me quedé sin balas, güey Pero maté a todo su equipo, güey, ya Ya entrevive el Mario No mames, que yo que me cuesta aquí No asustes, p*** Venga Venga Venga, venga Venga No me voy a matar a Mokos ¿Qué va? Aca hay una tienda, vamos a juntar Feria ¡Voy! Cero La verga está apagando Jajaja Bruce Alguien está haciendo una Tu equipo llegó a la zona segura A la verga se rompió el cuello si viste Saquen la feria Ya me cajamos Entra en techo Efectivo aquí Mucho de acá Hay gente aquí, aquí en frente de mí, güey Aquí Ahí lo veo Aquí están ídolos, tíralos, tíralos Está bien, toca uno Abatí uno Abatí uno Ahí lo abatí Abatí otro, abatí otro Perdón, ya pasó Esa es la verga, ¿por qué no me avisa? Ahí va el otro, ahí va el otro atrás de esa casa Ya fue clean wipe Ya fue clean wipe Trackeado uno Estaba ahí en orilla Se fue por atrás Hola, abajo Ahí voy por los Ahí voy, aguanta, aguanta, aguanta Aquí hay gente Está arriba en el techo ¿Quién se puede subir? Detectado Agarró el calículo Lo maté Perdón Ah, finché mario, güey Ya lo aboné Ah, finché mario, güey Pichuelas de blindaje, marcada Ahí hay un chileco ¿cucho una moto? a ver si hay que ir con otra placa si, si compres un yo ahí vino un yo ahí vino y yo... agarro por balas ya tengo caja de medición ya agarre ahí así que vende una vez la tumbó esta que ya usé dale dale va a ir va traje munición por aquí aviéntalo a ver aviéntalo solicitando reconocimiento aéreo arriba vamos por estos comprate otro comprate otro ya nomas puedes comprar uno we uno cada persona creo no no uno por cada persona no creo que es uno por tienda UAB con poco combustible regresando a la base están aquí son tres eh son tres son tres no los vi ahí están en el techo espera que sean buenos nos hubiéramos ido por el puente no? vamonos por el puente wey vamonos vamonos pues pero el puente nos van a agarrar si wey va a estar mas aéreo si wey va a estar mas aéreo si wey va a estar mas aéreo supo del puente oja que el es por la esquerdas no? vamos anda vamos a rodear wey vamos a rodear ahi esta el una le iba a disparar pero ya se van ya se van se regresaron aqui se regresaron aqui se regresaron aqui revivieron no hay tienda ahi y aqui estan aqui estan ya se van ya se van ya se van se estan yendo se estan yendo se estan yendo por el puto puente por ahi por marca roja le pegue nada mas dos balas a uno wey eso es eso es eso este es para la raja eh este es ataque de monstruo hostil en el area van para aca ahi esta era lo esta en marca roja esta en mi marca wey buf esta. jame. jame. jame anda. ham. jame. que. ベy. jame. jame. asap. sof. Se están yendo, se están yendo, tienen miedo Se están yendo, güey, están retrocediendo Vamos, pinche, Mario, cállate Oh, güey, güey, bien descubierto Nada, maestro, un putero está mal ¿Qué? Uy, casi me da uno Están, marcanos, Víctor Están ahí atrás Aquí, aquí, aquí Le va a que balas y el otro le quité a placas Apóñame, apóñame Ahí lo otro Te va a doblar la... La pared, la pared Ya, ahí, es, ahí que es una vez Ah, no, es el pelo, la banda Guaya, ya fue, pinwhite, puñeta Ahí hay máscara Llévense mascarita también Vámonos No me acuerdo que lo armaron tanto No quiero beber una mochilita Bueno Creo que de que lado estaban cayendo banda wey Por donde esta la tienda creo que se cayó banda Ok wey, ahora ya lo veo Tarde vivienda wey Que malo Se quedó bien buscado wey Una perra bala wey Ahora van a ver Ocupo mis armas wey Vámonos mejor para allá enfrente no Por aquí O quieren pegarles a esos Ya no te pueden caer Pero este vato wey Eh wey el SEGA se murió wey que feo ni sabia Ocupo mis armas A otra tienda en el frente wey Ok wey Ok wey Gas aproximándose Marcando nueva zona No madre pinche sega Yo pensé que estabas vivo A ver A ver Paren ahí Paren Fíjate se muriste tu Te muerí la SEGA Se muriera SEGA Y Church Te mueriste tu Se muriste quindi ccoya Que ahora me voy a tirar das y dice Hablo un Gringo no? Escuche de que a yaor wey Ya viene una entrega de armamento Arriba, suelta el dinero, suelta el dinero Suelta el dinero, suelta el dinero Arriba Suelta el dinero, suelta el dinero Ya lo revivieron Un UID, puñetas Oh, estoy... No trae nada de feria ¿Y el Yago no trae feria o que? Toma, toma Toma Esa madre amarilla que... Las armas, vamo 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 Las armas Son puros bosses ¿Son bots? No hay nadie Tu equipo entro en la zona segura Callan en el agua esta mamada wey Ahí Puede atraer, no puede atraer Aquí va a ser raro Ya se está dividiendo en tres zonas Por aquí Me estás comiendo putas papitas we A la verga Es muy bajón Es Fleming Hot Es como si fueras un pinche caballo Todas las recetas fugidas Es que estás fugidas Pero proteína Pues es como iba a caer Tengo adiós de mi lado we Me tocó un racismo Tengo un taca de racismo we Aquí va a haber gente eh A ver Yo también tengo un fantasma Yo también tengo un fantasma Si que creo eh No sé si traía A la virga wecha No se ve que podía subir aquí A ver el cine jajaja Me vale virgue Ya está acercándose Ve a la nueva zona segura Estamos en medio de la zona we Aquí lo aguantamos Rola algo de eso Rola algo de eso Viejo Falta algo de una recompensa Si si va Por acción Diablo señorita Es que no se va a caer Ya vieron Hay gente aquí arriba we Yo les dije Si No viene el tema A ver Es diferente Realmente tenemos un ataque de racismo we Si Es que Por aquí lo podemos subir a ver Ya quedan puros equipos mas sumenillos A ver A ver si la podemos ganar entre los 4k Oto lleva 9 Oto lleva 9 Hay que estar juntillos para poder eh Accionar rápido Aquí quédate Voy para abajo pues Porque para abajo verga Quien se bajó we Aquí está entonces abajo Ya sabes el caballo Ay puto Por aquí Agarras a señuelo no? Agarras a señuelo no? A mí tenia allá el local de verga Si Es que arriba tenemos mas ventaja we Porque aquí nos pueden entrar por 3 dados Si we Ah si 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 Por aquí arriba pues a huevo los vamos a ver sabes? Pero alguien ha visto una mochilita por ahí? Digo un chileco Nooo Hombre wey yo trae un vergazo wey solté como 5 chalets wey Marga wey Uy la podemos irnos por aquí Véganse véganse Anda Anda Ah tira Está lacrimógeno no hombre targo atordidora Aquí un chaleco hay un chaleco pinche cega Ponga el chaleco Ponga el chaleco porque aquí viene lo bueno eh Ponga el chaleco Ponga el chaleco Ponga el chaleco No se puede subir al techo No se puede subir al techo Puro chingazo El gas está avanzando El gas está fusionando Habrá contacto ¿Dónde está la puerta por la que venimos? Pueden entrar por ahí eh Pfff Aquí está aquí está Mira por acá se sube Venganse venganse Vamos al techo Ey Ya estoy subiendo Ay chingón Me voy El joder está comiendo papitas ya no me gusta Pichas de gato Pichas palancas del control Todas Llenas de chacos Fue de control blanco también Está lleno de objetos Vente falta falta Hasta alto Cuántas alturas perro A ver A ver No se puede subir Me dice que subo un cuarto aquí Vean gente 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 Ya está arrobinada Pero estamos subiendo Y me dejamos con las escaleras aquí Ahí te va Ahí te va La madre Cuidado nos llegamos Ya casi ya casi Ya casi Muerto uno Muerto dos Si sigue matando, sigue matando Me lo remataste no mas wey Si por eso ya se A la verga me cayo otra pingo No ya Me estoy empujando Hombre No 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 me hizo tingua y ve Ah yo creo que el combate no estaba aquí wey Ah wey pobrecito wey andaban looteando wey Tiene nada wey Acá mate dos yo wey Si una caja de planta nomas Que pedo que pedo que pedo Vete Asustame asustame A donde bajas el pinche headshot wey A donde bajas el pinche headshot wey Ese wey jeje Puta agarro tres al eje wey A la verga A que esta todo uno Abajo Hey watchen me voy por aca abajo Solo saltamos hacia la izquierda Oh nos subimos a ese techo Vamo al techo ese Fue ese que Cubran las entradas para que no nos entre nadie No veo nada wey Por aquí donde todavía hay una tirolina wey Por aquí donde todavía hay una tirolina wey Por aquí donde todavía hay una tirolina wey Fue ese truche que no suba nadie O otro que cheque aquí wey porque si no nos van a meter Quedan seis equipos Tienen que aguantar más ching No se les duerma Cuida ahí tu jora Cuida ahí tu wey Tienen detrás wey De donde venimos más o menos Ok wey No va Puta madre enfrente Este wey como estaba ahí Cayo 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 Hay otro hay otro hay otro Ahí esta muerto muerto ya ya muerto Ya verga ya pinte vato este wey Jejeje Gas aproximándose Zona segura Reubicada Vamos a ese techo Corran, corran, corran Espérame, espérame, espérame Vale, dale, dale No se que viene en el aire mucho tiempo Si Se lo matan en corto Permita a cubierto Cu... Hay un friter Cúbrame, cúbrame, cúbrame Cúbrame Le puedo mandar el drone explosivo El drone Y lo explotaron Quitate, quitate wey, no me dejas ver Cayo uno Cayo uno ahí atrás Buena UAB hostil en el área Reganme paquitas, reganme paquillas No, paquillas, pa'l set Chido, chido, chido Quedan dos equipos Aguanten aquí, no se vente No me empujes Me estás empujando el pinche Mejora la verga Trackeado Aguantido Buena En la sex next Quédense, quédense Quédense, quédense Quédense, quédense 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 Bájate, bájate Por acá, enfrente Bien, bien No mames, super Buena, güey Eso, eso No 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 No